En este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar dinero en ingresos pasivos. Pero sí, tienes que tener la energía adecuada para realizar este método que te voy a enseñar a continuación. Tienes que prestar mucha atención porque te voy a enseñar la página que vamos a utilizar, te voy a enseñar cómo nos vamos a registrar y te voy a enseñar páginas extras para que puedas aumentar tus ganancias con esta página que te puedo decir que te va a dar ingresos pasivos, ingresos recurrentes para ti, ingresos extras también para que puedas, inclusive puedes vivir de ellos si te lo plantean. Así que presta mucha atención, mi nombre es Juan Pablo Marín y si está listo, lista para ganar, comenzamos ahora mismo. Y antes de comenzar, quiero que sepas, por si no lo sabes, qué es un VPN. Dice una red privada virtual, es una red privada virtual, es una tecnología de red de ordenadores que permite una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet. Es decir, un VPN es una red segura para navegar por Internet. Tal y como te lo estás diciendo, hay red privada virtual, VPN. ¿Vale? Exactamente, ¿vale? Aquí te puedo decir que una VPN es una tonelada de red que permite conectar uno más ordenadores, también una red privada virtual, ¿vale? Uno más ordenadores, una red privada virtual para que tú puedas hacerlo desde cualquier país, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros vamos a hacer? Porque vamos a ganar dinero simplemente con las VPN. VPN, así que quiero que prestes mucha atención que te voy a mostrar la página en la cual vamos a utilizar. Esa página se llama purevpn.com, ¿vale? Te lo voy a dejar aquí debajo, ¿vale? Como siempre, purevpn.com, ¿vale? Esto es más que nada para vendértelo, ¿no? Para vendértelo, ¿vale? Con nuevas actualizaciones de velocidad del servidor, de 20 gigas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú lo dices, VPN es lo que pueda confiar, ¿vale? En lo que pueda confiar, entonces. Entonces, ¿nosotros qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Directamente nosotros nos vamos a ir al final de la página a lo que nos interesa a nosotros. Quiero que prestes mucha atención, ¿vale? Quiero que prestes mucha atención a la forma con la cual nosotros vamos a ganar dinero con esta página porque hay muchísimas, muchísimas personas que buscan un VPN para utilizar, ¿vale? Y con esto vas a poder ganar dinero. Así que vamos a desplazarnos hasta el final de la página, ¿vale? Hasta el final de la página. Aquí, 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 aquí. Fijaros nada más, ¿vale? Los comentarios que tienen de trupillos, ¿vale? Es una excelente herramienta para poderla ganar, para poder ganar dinero con ella, ¿no? Entonces nos vamos a ir hasta el final de la página. Nos vamos a ir aquí, programa de afiliados de VPN. Simplemente vas a pinchar ahí y te va a llevar a su programa de afiliados de VPN. Mejor comisión, pago más rápido, ¿vale? Pago más rápido. Y se empieza a ganar dinero con nuestro programa de afiliados con el pago más alto. Reparto de ingresos, pago fijo, CPA, pagos de su elección, ¿vale? Una sala de familia de más de 100.000 afiliados que tiene este programa, ¿vale? Incluso usted está diciendo aquí, esto es lo que tenemos reservado para ti. Y quiero que prestes mucha atención. Un producto confiable con una tasa de abandono tan baja como un 2,5%. Un periodo de cookies de 90 días significa más oportunidad de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Para el que no lo entienda. La cookie de 90 días quiere decir que desde que la persona hace clic en tu link de afiliado, transcurre 90 días en lo que la persona tiene que comprar el servicio. Si pasado esos 90 días compras servicio, ya la comisión no te la vas a llevar tú. ¿Vale? Entonces, desde que pincha, 90 días para que compre y te lleves tú la comisión. Espero que te haya quedado claro eso. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Dice, tenga seguimiento en tiempo real con la contribución, con la contribución del último clic. Gane desde su sofá con un hasta 35% de comisión recurrente. 35% de comisión recurrente. Dice, con soporte, échate en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, obtenga respuesta a todas sus preguntas en poco tiempo. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Que tú no tienes que comprar, o con el tal que tú lo ofrezcas y ganes todo lo que te están diciendo aquí. Fíjate. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Estos son los planes. Estos son los planes, ¿vale? Para que lo puedan pagar, ¿vale? Lo pueden pagar a través de PayPal, de tarjeta de crédito, Visa, etcétera, o por Bitcoin también se puede pagar. ¿Vale? Y de esto te vas a llevar tú, como bien has dicho, el 35% recurrente todos los meses. Lo cual está muy bien. Son ingresos que te van a ir entrando. Son ingresos que te van a ir entrando. Entonces, vamos a ver un poquito mapado por qué debería convertir nuestro socio afiliado en VPN. Aquí te va a decir algunos de los temas, ¿no? Como, por ejemplo, pagos más rápidos. No tienes que esperar días para que se procese su pago. Con pure VPN, su cantidad se transfiere incluso antes de que empiece a perderla. ¿Vale? Estos son algunos de los datos, ¿no? Y aquí dice quién puede ganar comisiones, ¿vale? Y cómo convertirse en afiliado. Es muy fácil. Inscríbete. Simplemente tienes que registrarte. Tienes que obtenga, promover, obtener su enlace de afiliado, que ahora te voy a decir, ¿vale? Cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Y comienza a promocionar en su plataforma y refiere a tráfico y ventas para ganar comisiones y bonificaciones, ¿vale? Estos son los beneficios que te van a dar ellos, ¿vale? Como, por ejemplo, los mejores paros de la industria, comisión especial y bonificaciones para grandes triunfadores. Las ganancias con más... Las ganancias más competitivas de la industria hasta el 100% en comisiones, ¿vale? Y ya más y más y más. Lo único que tenemos que hacer que estos... Estos asteriscos, no cae aquí en rojo, ¿vale? Lo tienes que poner sí o sí. Lo demás es opcional. Por ejemplo, primer nombre, apellido, correo electrónico, tu número de teléfono, el país, ¿vale? Tienes que buscar tu país, ¿vale? Tienes que buscar aquí tu país y la identificación de Skype, LinkedIn y lo que sea lo puedes poner aquí, ¿vale? Y aquí que planes... Cómo planeas promover pure VPN, ¿vale? Cómo planeas promoverlo. Ya puede ser por Instagram, por Facebook, por grupos de Facebook, etcétera, etcétera. O con la opción que yo te voy a enseñar a continuación, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es eso. Le das... Tienes que leer la política de privacidad, los términos de servicio, le das a aceptar y le das a entregar. Una vez que tú hagas eso, tendrás que esperar a que te acepten, ¿vale? Normalmente 24, 48 horas aproximadamente, que te acepten y te llegará un correo electrónico en el cual tú has dejado ahí, ¿vale? Una vez que tú veas que te han aceptado, ya podrás acceder a la plataforma y podrás coger tu link de afiliado. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Y quiero que prestes mucha atención. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Fijaros, ¿no? La página que os voy a mostrar que es rite.ly, ¿vale? rite.ly, te lo voy a dejar aquí abajo como siempre, rite.ly, y se agrega un poderoso llamado a la acción a sus enlaces. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, por ejemplo, te vas a ir a Google, ¿vale? Te vas a ir a Google, igual que yo he puesto que es un VPN, para decírtelo. Tú puedes poner, por ejemplo, algo relacionado con la seguridad en internet, con un VPN y demás, ¿vale? ¿Para qué? Para tú entrar en blog. Tú vas a entrar en blog, ¿vale? Tú vas a coger el enlace de esa página a la cual tú hayas entrado para aquí, ¿para qué? Para venirte aquí, ¿vale? Y con esta herramienta que tú puedes ver aquí, fijaros lo que sale aquí, la persona cuando entra ese enlace, ¡pum! Le va a salir un pop-up, un pop-up de, si lo quieres, con tu foto y tu nombre, con una llamada a la acción, que quiere decir, accede a este VPN por un precio ridículo, por ejemplo, accede a tu VPN con un precio ridículo, la gente va a pinchar y se va a ir directamente a tu enlace de afiliado, donde como habéis visto es súper, súper económico y tú vas a ganar ingresos pasivos. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente inicio una prueba gratuita, ¿vale? Lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer con esto, pero lo vas a poder hacer sin que te cueste el dinero a ti, ¿vale? ¿Y cómo lo vas a hacer? Fijaros que aquí te lo están explicando, inclusive cuando tú accedas te lo van a explicar, ¿vale? Simplemente tú tienes que poner aquí tus datos, tu nombre, etcétera, ¿vale? El call to action, que lo hemos visto, la llamada de acción, ¿vale? Y aquí ya vas a poner el enlace, el enlace, ¿vale? Directamente a la página esa del blog. ¿Para qué? Para tú dar información de valor a la persona que esté buscando cómo acceder a un nuevo VPN, pero también le va a saltar ese pop-up que estás viendo aquí, en el que tú le vas a decir, accede al más poderoso y potente VPN al más bajo coste, por ejemplo, y la persona va a acceder y si accede y compra que son 40 dólares, yo creo que habéis visto 40 dólares por un año, pues tú te vas a llevar esa comisión, cuanto más personas metamos, ¿vale? Más te vas a llevar, ¿vale? Más te vas a llevar. Y aquí te lo van a explicar absolutamente todo de cómo lo tienes que hacer. También puedes, también puedes buscar grupos de Facebook, buscar grupos de Facebook interesados en este tipo de VPN, interesados en VPN y tú también puedes ir a aportar valor con tu enlace del blog, de la página que hayas encontrado ya previamente configurada, como te acabo de decir, para que salte ese pop-up, la persona dé clic, acceda a tu link, compre y te lleves esa comisión. Ponlo en práctica sí o sí porque vas a ver que funciona, ¿vale? Tienes que ponerlo en práctica y ahora sí, número uno, puedes suscribirte a mi canal de aquí, ¿vale? En este botón o bien puedes ir a ver el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Saludos, familia.